3, 2, 1, 1, 2, 3, acción Soy Rulo y es un placer poder saludarlos. Los invito a escuchar 60 minutos de música mezclada. No te preocupes, no te preocupes. Rock Rulo, un lugar donde no hay cover y se abre la barra de mezclas. Ok, 3, 2, 1, vamos. Los principales ingredientes son ustedes y la música. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Gracias!